Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal de Super Audio. En este video te demostraremos cómo debes sacarle todo el provecho a tu controladora de DJFLX4 con la nueva actualización que sacó el fabricante para tú poderla manejar inalámbricamente. No te lo pierdas. Listo. Lo primero que debes hacer para poder manejar inalámbricamente tu controladora de DJFLX4 desde cualquier dispositivo móvil, es conectarla a través del puerto de ordenador hacia el computador donde tienes instalado Rekordbox. Listo. Cuando la conectes, él detectará que conectarse a la controladora y que ella necesita una nueva actualización, que es la última que nos dio el fabricante, Rekordbox, para que cargue la función de Bluetooth y le puedas sacar el mayor provecho. En este momento nosotros tenemos conectado para que nos suene mediante cable a los monitores, pero con lo que yo te voy a mostrar ya no necesitas nada de esto. Entonces, en este momento nos detectó que la controladora necesita ser actualizada. Aquí en pantalla estás viendo el proceso que le debes dar, acepta los términos y condiciones y le das a actualizar. Ella toma algún tiempo en cargar mientras descarga la nueva versión y la coloca en nuestro ordenador y se la transmite a la controladora. ¿Listo? Listo. Ya está actualizada nuestra controladora a la última versión y ahora te voy a mostrar cuál es la magia y qué debes hacer para conectarla inalámbricamente a nuestro dispositivo móvil. Bueno, entonces en este momento tenemos conectada nuestra DJFLX4 a nuestro ordenador, en nuestro archivo de Rekordbox, ¿vale? Entonces acá pues tenemos el control normal, como nosotros lo debemos hacer. Para nosotros conectarla a través de un dispositivo móvil, debemos cambiar el puerto de conexión, no va a ser el que es para conectar hacia tus computadores, sino es el que necesitamos única y sucesivamente corriente, ¿vale? Entonces acá ya lo cambiamos. Él te empieza a titular aquí estos botones. Ahí sabemos que nos está ya dando corriente que es lo que necesitamos porque no vamos a conectar la controladora para manejar el software. Solo lo vamos a hacer desde acá. Entonces ahora desde nuestro dispositivo móvil vamos a buscar en nuestra aplicación de descarga de aplicaciones la aplicación de Rekordbox, que es con la cual yo voy a hacer esto. Nosotros acá ya la tenemos descargada, entonces la vamos a abrir. ¿Listo? Entonces aquí ya abre. Pero antes de eso, vamos a hacer algo para que el equipo nos funcione inalámbricamente como nosotros lo queremos. Yo en este momento tengo conectado unos DM40DBT, también de la marca Pioneer DJ, que son unos monitores de 4 pulgadas con Bluetooth. Y yo lo que voy a hacer es que voy a conectar inalámbricamente mi dispositivo móvil con esos monitores, ¿vale? Entonces ya después de hacer eso, yo me voy a dar la aplicación de Rekordbox, que aquí yo la tengo descargada. Lo pongo de manera horizontal porque de manera horizontal es donde ocurre la magia. Entonces yo aquí conecto, le doy acá por Bluetooth. Aquí me sale que hay una descontroladora de JFLX4 disponible. Entonces cuando le doy conectar, ella vuelve y carga y enlaza. ¿Listo? Y vamos a manejarlo acá inalámbricamente. Acá tenemos unas pistas que nos da como tal Rekordbox. Y aquí empiezo a ver que yo tengo control absolutamente de todo. ¿Listo? Puedo hacer esto. Puedo ingresarle como tal los efectos. Ahí va un Flander. ¿Listo? Puedo hacer todo exactamente lo mismo que hago con el software. Obviamente desde una manera mucho más práctica inalámbricamente, por si quiero hacer mis mezclas de una manera más práctica, sorprender a mis amigos, en la reunión que esté, como lo quieras hacer. Te va a funcionar de esta manera. Pues acá me voy al siguiente canal. Aquí varía el BPM. Si es que varía como tal. Puedo hacer absolutamente todo lo mismo que tengo en la aplicación. La aplicación funciona bastante bien ya que no tiene mucha latencia. Si voy yo aquí al SmartFX. Ahí veo que me funciona correctamente. No sé si le doy acá y lo activo. Ahí tengo el efecto sonando. Quiero poner un Hot Tune. Y con esto puedo hacer la transición entre las pistas que yo tenga. Yo puedo descargar la aplicación desde una plataforma que se llama Tidal, que es desde donde tengo mi música almacenada o directamente si tengo música descargada, mi dispositivo móvil. ¿Listo? También si tú quieres y puedes amplificar otros altavoces, los puedo hacer desde las salidas RCA desde acá. Igual le das ganancia. Nosotros lo tenemos de esa manera para tener el menor cable posible. Esto también yo si quiero lo puedo conectar a una powerbank para no tener que usar el ordenador, sino que puedo hacer toda mi fiesta inalámbricamente. ¿Listo? Si tienes alguna otra duda déjala en los comentarios y te ayudaremos a resolverlo de la mejor manera. Bueno, espero este video te pueda servir muchísimo para sacarle el mayor provecho a tu controladora de DJF de X4. Esta tecnología de manejarla inalámbricamente mediante algún dispositivo móvil solo está disponible en este momento para este modelo. Esperamos si Pioneer DJ nos da alguna sorpresa con los nuevos modelos que quieran sacar más adelante. Ya sabes que este producto lo puedes conseguir en nuestras tiendas de Bogotá, Medellín, Pereira, Cali o a través de nuestras tiendas virtuales. Sorprende a tus amigos para sacarle mayor provecho a tus reuniones, a tus fiestas, a todo lo que quieras hacer en tus toques. Y ya sabes, consigue todos nuestros productos Pioneer DJ con garantía legal y todo el soporte que te da Super Audio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!